Vamos en este momento, mis amigos, a recibir a la doctora Andrea Manjarres. Con ella vamos a conversar hoy sobre liderazgo. Buenos días, doctora. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tengo que estar acá en el momento de ser siempre. Sí, buenos días. Parece que enderezaste el librero. Me enderezó. Cambió de escenario. Más de arreglado, me enderezó en otro lado mejor. Ok, ok. Adelante. El tema del liderazgo es un tema que por lo general llama mucho la atención y que hace muchas preguntas frecuentemente en diferentes contextos. Por tanto, de modo, vamos a volver a retomar algunos aspectos muy importantes del liderazgo. Comencemos por la definición del liderazgo. Es esta habilidad que tenemos las personas de influir. Ojo, la palabra clave de liderazgo es influir en otras personas o grupos. ¿Para qué? Para de manera positiva, de tal manera que puedan alcanzar los metas o los logros, los objetivos que se hayan tratado. Entonces, un líder básicamente es una persona con capacidad de influenciar a otros. ¿Verdad? Ahora, hay varios tipos o estilos del liderazgo con los que han hablado varios autores. Maxwell, por ejemplo, hace alusión a esa discusión que tenemos entre si el líder se hace o nace. Bueno, frente a esa pregunta, hay ciertas características natas del ser humano y natas, que nacimos con ellas, que se llama carácter, ¿cierto? La parte biológica de la personalidad, esas tendencias dadas de manera genética, se llaman carácter. Entonces, hay ciertas características que nos ayudan a desarrollar el liderazgo, como, por ejemplo, la autoridad, ¿cierto? La autoridad, la iniciativa, la extroversión, son características que facilitan. Ahora, si hay una persona que tiene esas características que son innanzas y las potencias, las desarrolla, ojo, porque el líder necesita crecimiento, el líder necesita entrenamiento, necesita aprender tanto competencias duras como competencias blancas. Recordemos que en competencias blancas estamos hablando aquellas cosas como comunicación efectiva, inteligencia emocional, empatía, ¿sí? Todo lo que se trata de valores y actitudes con ser, con ser, actitudes en la vida, como yo soy, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la otra parte que es el aspecto de las competencias duras, que ahí ya son los conocimientos específicos. Ah, que yo quiero ser una líder en el área de la política, pues entonces tengo que aprender de leyes, tengo que saber en general de ciencias políticas, ¿verdad? Cómo funcionan ciertos sistemas. Ah, que quiero ser una líder en el ámbito artístico, pues lo mismo, formarme en la parte del área de la música, bueno, en la parte que yo haya decidido tener ese liderazgo perfecto. Entonces, es muy importante esto. Hay personas que se les facilita de por sí, por sus características innatas, pero también es posible que otras personas que no hayan nacido, por ejemplo, con esa tendencia con demandos y a ser extrovertidas, a ser muy sociables, que pueden desarrollarlo. Entonces, el punto es que tú puedes decidir en qué momento de tu vida empezar ese proceso de transformación, salir de esa zona de confort y realmente formarte. Pero hay algo, y acá, mis queridos compañeros, quiero hacerles enfatizar en algo que creo que es el mayor mal, bueno, tenemos dos dificultades grandes desde mi perspectiva, de nuestros líderes en nuestro hermoso país, en nuestra hermosa Quisqueya. ¿Cuál es? Una, la falta de humildad. Un buen líder conoce sus debilidades. Un buen líder sabe que puede lograr transformaciones de la realidad, que puede alcanzar objetivos y metas. ¿Por qué? Porque tiene un equipo, porque somos nosotros. Una sola calidad no hace grande. Y un buen líder sabe eso. Y acá muchas veces se nos olvida. También asociamos el liderazgo y la calidad al tiempo que llevo. Ah, yo llevo 10 años, 15 años, 20, 30 años en esta organización o en esta área, en este oficio. No, no es solamente el tiempo que has aportado. De qué manera has incluido en otras personas. Y esa humildad también debe estar en estar consciente de que todo el tiempo hay cambios. Por tanto, necesitamos todo el tiempo el estar formándonos, el estar capacitándonos. Entonces, ojo líderes, cuidado. El ego, ese ego tan grande, hace que pierda brillo las cosas que hacemos. Esa necesidad de que todo diga, esto lo dice Andréa Májar, esto lo dice Andréa Májar. No, nuestro equipo. Un líder no habla de yo, habla de nosotros. Cuidado con ese ego, cuidado, que nos está haciendo daño, nos está haciendo daño como país en los diferentes escenarios. Otro elemento que nos está haciendo mucho daño es, y según Nelson Mandela, este querido líder que fue definitivamente un ejemplo en Sudáfrica, ¿verdad? Primer presidente afro-sudafricano. Él decía, un verdadero líder sabe cuándo dejar de serlo. O sea, un líder forma a otros líderes. Un líder sabe, y ahí es donde tú ves la fortaleza y la grandeza de un líder. ¿Cuántos líderes ayudó a formar? ¿Cuántos líderes emergentes fortaleció? A cuántas personas de su equipo le permitió tomar decisiones, porque esas son las personas especialistas en equis área, y los dejó tomar a frente, lo que es el liderazgo también situacional, dependiendo de la situación, adopta un estilo, y también puede cambiar de líder, porque es la persona especialista de eso, de eso que sabemos en este momento. Entonces, un verdadero líder no se termina en el poder. Porque es un buen líder, un líder visionario, inspirador, que transforma la realidad, como lo hizo Mandela, como lo hizo Gandhi, como lo hizo el Che, como lo hizo nuestro Juan Pablo Duarte, como lo hizo Simón Bolívar, sabe que necesita de otros y le da espacio a otros. Entonces, ojo, esta parte también es muy importante, ¿no? Estar abiertos al cambio, estar abiertos al cambio sabiendo que no nos podemos eternizar en el poder, y estar abiertos al cambio en términos de que si hay algo fijo en este momento del desarrollo humano, es el cambio. Hoy nos acostumbramos a una cosa y ya mañana se transformó. Entonces, un buen líder hoy en día, si tiene que tener una característica fundamental, además de esa parte humanista, desde luego, primero mi pueblo decía Mandela, es la parte de estar abierto al cambio, el saber ver cuál es el futuro, hacia allá van los horizontes, estar un paso adelante, para poderse adaptar y para poder llevar a su equipo a que se adapte con él. Así que, el liderazgo hoy en día es cada vez más exigente. Pero tenemos que tener muy claro que yo ayude a brillar a otros, que eso es un líder, ayudar a que otros crezcan, a que otros se fortalezcan, a que otros desarrollen su liderazgo. No me va a quitar brillo, al contrario, me da más brillo. Muestra esa capacidad que tengo de servicio y de formar a otros, porque además no somos eternos. Y entender que cada uno de nosotros tiene un espacio. Así como las estrellas, todos tienen espacio en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos el espacio en cada una de las organizaciones, en la sociedad. Así que los animo a desarrollar ese liderazgo. Y un liderazgo basado en la solidaridad, en reconocer el valor del otro, en no tener envidia, en no querer opacar a otros. Eso no te hace un líder, eso te hace un jefe. ¿Quieres ser un jefe o quieres ser un líder que transforme realidades y que deje grandes huellas por un legado de amor, de posicionamiento y de una visión clara de lo que querías hacer y de las vidas que has transformado? No sé, chicos, ¿qué preguntas tengan? Sí, doctora, bueno, mire, sí, sí, me atrapó en medio de una conversación marginal. Pero marginalmente yo quiero preguntarle, ¿el liderazgo se hace o con eso se nace? Ay, hey, cuidado. Muy buena pregunta. Cuidado. Mira, quitártela. Ah. ¿Qué pasa? No, no estoy escuchando. Ahora sí. ¿Ella no escuchó? No. Háhala de luego. Ok, les repito, doctora, les decía que si el liderazgo se hace o se nace siendo líder. No, yo lo decía, una de las partes es que algunas características natas nos ayudan, ¿sí? Es como la música, ¿cierto? Hay personas que de manera nata salen y nacen con ese olvido, con esa habilidad, pero también la podemos desarrollar. Digamos que el camino es un poco más fácil para aquellos que ya de por sí nacen con cierta tendencia a tener autoridad, a ser sociables, a ser extrovertidos. Pero el líder definitivamente tiene su formación, tiene que tener su formación. El camino es un poco más breve para aquellos que de por sí nacieron con ciertas características. Pero hay alguna cosa, doctora, que uno debe traer de la cuna, porque mire, yo conozco algunos sangruces que por mucho que se esfuerce no van a poder llegar a ser líderes. Bueno, yo no creo que el problema sea del innato, porque de hecho el ser humano muy pocas cosas trae, digamos, de manera genética, por decirlo de alguna forma, sino de lo que se desarrolla. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí, amado? Cosas como las faltas de crianza, cosas como la autoestima, cosas como fue la comunicación en su casa, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tiene que ver desde la casa. Muchas veces venimos de familias que desafortunadamente son muy disfuncionales, conflictivas, pues tenemos ese tipo de tendencia en la comunicación. Entonces, en ese caso, no solamente necesitaríamos una formación en términos de ser un diplomado, un liderazgo, un coach, no, sino también el trabajar en términos de una psicoterapia, con un mentoring, en el cual también ayudarle a identificar aquellos factores personales que están obstacilizando mi desarrollo como líder. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un verdadero líder es muy autocrítico. Doctora. Cuando uno es autocrítico, debe de revisarse y mirar su vida. Y yo insisto, toda persona sana ha hecho psicoterapia, aunque sea una vez en la vida. Doctora, ¿cuáles entonces, en resumidas cuentas, son las características con las que cuenta un líder? Anota, anota, a ver si... Anota, vamos a ver. Desde mi perspectiva, uno a uno. Uno a uno. Aceptación de cambios. ¿Cómo? Aceptación de cambios. Aceptación de cambios. Eres abierto al cambio. Porque esa es la característica de hoy en día. Todo pasa rápido, rápido. Entonces, aceptación a cambios. Muy bien. Yo... Tienes que ser una persona con capacidad de autocrítica. Autocrítica. Es preciso criticarse. Seré una persona con humildad. Humildad. Tienes que ser un buen líder. Humildad. Reconocer sus fallas. Pedir ayuda. Cuatro. Una buena comunicación. Una comunicación asertiva y efectiva. Muy bien. Una persona con habilidades sociales. Sí, bueno. Podríamos llamarlo en general inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional incluye lo que es inteligencia intrapersonal. Es decir, el conocimiento de mí mismo y el manejo de mis emociones. Inteligencia interpersonal. Que es la habilidad para relacionarme con otros y también ayudarles a gestionar sus emociones. Entonces, inteligencia emocional podría ser esa característica allí. Desde luego también una persona que tenga competencias para resolución de conflictos. Porque el líder debe estar centrado en soluciones, no en problemas. Yo tengo que tener esa habilidad, ¿verdad? De ser persuasivo. De poder mediar en los conflictos. Y desde luego un líder debe ser persistente. Porque problemas siempre se presentarán. Entonces, tengo que ser persistente. Hay un motivado a meta y que persista hasta lograrlo. Yo creo que con esas características básicas, que no son nada fáciles, ¿eh? De poder desarrollar, pues, seríamos excelentes líderes, ¿no? Ah, bueno. Sumándole, acá hay una que es muy importante y tiene que ver con los estilos de liderazgo. Y es la habilidad para poder delegar. Las personas que no delegan funciones, pues, no van a permitir que otros se desarrollen. Y también van a estar súper cargadas. Y no van a lograr grandes focos, porque una sola persona no puede alcanzar los objetivos. Necesita o su equipo. Delegar funciones. De que va. Muy bien, bueno, ahí está. Y esas chicas que son supuestamente influencers, que solamente tienen belleza, ¿son realmente líderes? Pueden ser líderes en esa área. Porque, por ejemplo, ¿qué? Hay influencers con relación a lo que tiene que ver con la apariencia física, el maquillaje, el tendencia de moda. Son líderes en esas áreas. Es que ese es el punto con el liderazgo. O sea, uno no puede ser líder en general. Hay un área importante, que si pensamos en todos los líderes, es un líder político, un líder cultural, artístico, un líder social. Y hay líderes también en el ámbito de la, ¿verdad?, de la proyección del imagen personal. No solamente tienen belleza, tienen técnicas para mantenerla, vamos a ver. Porque saben cómo resaltar sus atributos, cómo maquillarse, cómo poner la cámara. O sea, también tienen ciertas competencias importantes. Ok, magnífico Francis, ¿tiene alguna pregunta para la doctora? Usted me quitó la primera porque, aunque mira, no sé cómo lo percibe la doctora respecto a quienes percibimos como líderes políticos. Y la vida política ciertamente tiene, se perciben ellos como una especie de estilo único cuando ejercen el liderazgo político. ¿Qué usted tiene que decirnos sobre ese aspecto? ¿Cómo lo percibe usted desde su óptimo? Probablemente estar en el área de la política implica un liderazgo, ¿no? Un liderazgo a nivel, pues, político. Y lo importante en estas áreas es saber también que un líder tiene que dar ejemplos, ¿no? Un ejemplo también de tipo moral. Y lo que yo recataba de Mandela, que yo creo que es uno de los mayores problemas que tienen nuestros políticos latinoamericanos, no solamente, bueno, yo diría que la política en general, ¿no? O sea, Moisés Rousseau, que es el poder corrompo. La cuestión, Camperón, la cuestión de que se quieren eternizar en el poder. Un líder sabe que tiene que ser su lado y eso es parte del liderazgo. Y dejar que otros también asuman y en su liderazgo fortalecer el liderazgo de otros. Y yo preparando también. Claro, porque si el líder no forma líderes, ¿qué líderes? Está al lado. Al lado. Estoy de acuerdo. Claro. Muchas gracias. Ahí está. Bien, gracias. Muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres por este tema de mucha importancia. Que está muy de moda en este momento. El liderazgo.